Presentamos Portofino. La unidad de refracción Portofino es parte de nuestra colección Visionaire y es un modelo de unidad de refracción con mesa giratoria funcional que puede sostener hasta tres piezas diferentes de equipamiento oftalmológico al mismo tiempo. Esto hace que la experiencia del paciente sea mucho mejor. La función de giro manual agiliza el cambio de un instrumento a otro y su función de elevación automática facilita el proceso al momento de realizar un examen por parte del profesional. Esta unidad es segura y cuenta con funciones de bloqueo integradas que aseguran la mesa y los instrumentos con el fin de proteger a los pacientes. Para iniciar el examen, coloque la primera pieza del equipo frente al paciente. Una vez completado este paso, gire la mesa y coloque la segunda pieza según corresponda. Cuando esté listo, gire la mesa una vez más para colocar la pieza final del equipo en posición y terminar el examen. Los pacientes tendrán un examen ocular completo sin tener que levantarse de la silla. La mesa y la silla cuentan con funciones electrónicas motorizadas. Cada uno se mueve hacia arriba y hacia abajo y la silla se puede mover hacia adelante y hacia atrás dependiendo de las opciones seleccionadas. La silla está diseñada para funcionar independientemente del resto de la unidad, y esto facilita la ubicación de los pacientes. La silla se mueve hacia arriba y hacia abajo, hacia atrás y hacia adelante, e incluso puede reclinarse a una posición horizontal. Estas funciones eléctricas se pueden controlar a través de los paneles de control o desde un pedal. El apoyapies y los brazos son ajustables, se pueden bloquear en su lugar o se pueden remover completamente. La silla puede girar hasta 90 grados y esto genera múltiples puntos de acceso para acomodar a los pacientes. La silla también puede separarse completamente del resto de la unidad para pacientes con necesidades especiales o discapacidades. Desconecte la energía, desbloquee el interruptor de seguridad y deslice fácilmente la silla. Cuando esté listo para reemplazar la silla, simplemente colóquela de nuevo en su lugar. Use el bloqueo de seguridad y conecte de nuevo la corriente. La unidad Vision Air Portofino tiene algunos componentes funcionales importantes. El brazo del foróptero es ajustable y puede moverse hacia arriba y hacia abajo y girar en cualquier dirección. Una vez esté en la posición correcta, se puede bloquear fácilmente. Trae una lámpara incorporada ajustable que puede graduar la intensidad de la luz directa sobre el paciente. La unidad trae un cajón incorporado de almacenamiento que gira sobre un eje de 45 grados, permitiendo su versatilidad y accesibilidad desde cualquier ángulo. La unidad Portofino cuenta con dos paneles de control, uno de ellos para el médico y el otro para el asistente. Los paneles de control operan el movimiento de la mesa y la silla, incluyendo la opción de reseteo para volver a la posición inicial. Los paneles de control también se pueden usar para encender y apagar dos de los instrumentos, colocar la lámpara y otros puertos en la sala de examen para mostrar gráficos y encender el proyector fácilmente. Una de las funciones más innovadoras del Portofino es su elevador automático, al cual se accede desde el panel de control. La mesa tiene capacidad para tres instrumentos, cada uno con una altura diferente. La función del elevador ajustará automáticamente la altura de la mesa para cada instrumento, de modo que los médicos puedan optimizar el tiempo que dure el examen. Programe con anterioridad la altura de la mesa para cada instrumento. Al pasar de una unidad a la siguiente, la mesa se levantará o bajará automáticamente para quedar en su altura correcta. La unidad Portofino está adaptada con una gran variedad de funciones de seguridad. Después de rotar la mesa de un equipo a otro, los médicos o asistentes pueden usar el bloqueo de seguridad para mantener el instrumento en su lugar. Cuando esté listo para cambiar de instrumento nuevamente, simplemente desbloquee y devuelva la mesa a su posición predeterminada o gírela hacia el siguiente equipo. Vuelva a colocarlo enfrente del paciente y bloqueélo. Otra característica importante del modelo Portofino es el mecanismo de seguridad. Si el sensor detecta las piernas del paciente mientras la silla o la mesa se encuentran en movimiento, la unidad se detendrá automáticamente. Portofino aporta funcionalidad, eficiencia y seguridad a la práctica oftalmológica. Le encantará ahorrar tiempo y sus pacientes disfrutarán de una experiencia cómoda y fluida. U.S. Ophthalmic, una visión que inspira la suya.